¡Hola a todos! Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Aquí estamos un día más enseñándoos un juego que nos ha prestado Isaac de su ludoteca. Muchas gracias Isaac por compartir con nosotros este Santorini para que podamos enseñarlo a través de nuestro canal a nuestros fieles seguidores y seguidoras, sobre todo hola seguidoras. Vamos a Santorini para hablar. Estas son las islas griegas. Este es un juego para jugar entre 2 y 4 jugadores. Sí, de 2 a 4 jugadores de unos 20 minutos de duración y recomendado para niños a partir de 8 años. Creado por el Dr. Gordon Hamilton. ¿Doctor de qué? ¿De arquitectura? Bueno, vamos a ver qué trae la caja. Y después ya os enseñamos a jugar. Es muy sencillito. Sí, si me ayudas con la caja, te lo agradezco. Se ha atascado. Bueno. ¿Cómo vemos? Sí, nos encontramos con primero un librito que trae aquí muy bonito. Porque este libro creo que es exclusivo del Kickstarter. Ah, es verdad. Sí, que viene de un Kickstarter. Sí, bueno. Y está en inglés, eso sí. Yes. Es un libro muy bonito, unas situaciones muy chulas. Todo chibi, ¿no? Son muy chibi. Sí, mola. Kawaini. Venga, fuera. El libro, unas situaciones en inglés, en perfecto inglés. Inglés. De Shakespeare, Shakespeare. Bueno, sí quería verlo. Es muy fácil. Sí, las reglas básicas del juego están aquí. Estas son las reglas básicas que vamos a contar. Bueno, luego también te vienen unas reglas ya más avanzadas y que va a usar unas cartas. Tenemos un montón de componentes. Que no nos entran en cámara. De una expansióncilla que viene aquí en este Kickstarter. Vamos con los juegos. Tenemos el tablerito donde se va a desarrollar la acción. Y el fondo aquí, marino, donde vemos la isla. Bueno, el fondo marino no, es el fondo del tablero, pero bueno. Sí. ¿Más componentes? A ver. Como ya sabéis, es un juego donde tenemos que ir construyendo unos edificios. Aquí nos va a traer piezas de edificios y nos trae este pequeño acantilado. Está en la isla, ¿no? Que se va a montar aquí encima de este. Coincidiendo, ¿veis? Tiene unas ranuras. Hay pequeñitas y otras más grandes. Pues bueno, hay que coincidir las grandes con las grandes. Esa pequeña con la pequeña. Porque si no... No encaja. Pues no... Es lo que tiene. Hay que no va al revés. Es así. Es así. Te hacía yo, te digo, queda un poco lejos. Sí, bueno, déjalo ya al lado. Bueno, lo montamos. Y esto irá encima. Y aquí tenemos los edificios, las construcciones. Un montón de edificios. Voy abriendo a la hora de sobra. Voy abriendo. Sí. Yo te he visto que... Tenemos lo que es la base. Sí. Estos que irían encima. Estos que irían encima, que es el primer piso, ¿no? Y el tercer piso también, un montón. Y... Y la cúpula. La cúpula. Bueno, ahora cuando enseñemos a jugar las reglas, pues los veréis con más detalle. Ahora veréis la gracia. Pero bueno, un montón. Trae un montonazo de estas fichitas tan cuquis. Y trae aquí los muñequitos, los peones. Sí, los constructores. Los constructores. De este Santurini. A ver, sí. Que yo pensaba que iban a ser más grandes, porque viéndolos en el Kickstarter y viendo los primeros diseños preliminares y eso, parecía que iban a ocupar toda la base, ¿no? Del edificio y se han quedado... Se han reducido. Se han hecho más chiquitillos. Claro, con el plástico que hacías uno, ahora haces dos. Pues saldrá más económico. Digo hecho. Bueno, los peones ya está. Sí, lo he estado enseñando, lo he estado enseñando. Y un montón de cartas. ¿Veis? Hasta acá son 30 cartas. Dos cookies. Por lo tanto es importante, que son los 30 dioses. Que si jugamos ya con estas cartas, pues nos van a dar ciertas habilidades. Cada jugador va a poder... Se va a complicar la cosa. Se va a complicar la cosa. Va a realizar ciertas acciones de una manera más difícil. Y también nos trae esta... La expansión. Esta expansión. El vellocino de oro, ¿no? Esto es del Kickstarter. Aunque bueno, se podrá comprarse por separado. Por separado, claro. Y nos trae... Vamos a abrirlo. Si puedes. Queremos sacarlo sin... Has dejado el plano vacío. Mete las manos, tú. Voy contándolo. Yo meto las manos. Es que no quiero dañar nada. Una cosa que tiene es que la caja viene muy ajustadita. Para guardar las cosas. Claro. Mira. Acaso. Aquí. Más muñequitos. Bueno, no los voy a sacar porque ya han visto los otros. Trae... ¿Qué trae esto? ¿Qué es, Santos? Pues el vellocino de oro. Una cabra ahí. A ver. Sácalo tú que... Queremos mañoso que yo. Bueno, no te creas. Bueno, está ahí dentro. Es una cabra. De oro. Y más... Más dioses. Y que trae más dioses y más cosas. Mira. A ver. Trae como moneditas. Sí, más moneditas. Más fichitas. Que será para usarlas con algunos de estos otros dioses. Son nuevas... Nuevas acciones. Y mira, esto parece una pantallita para... Sí, porque mira, me acabo de dar cuenta. Aquí trae un tablero. Probablemente alguien tenga que hacer algo. Claro. Algún dios. Bueno, eso ya veremos. Esto... Cuando salga en castellano. Bienvenidos de nuevo a Santorini. Chan, 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 chan. Venimos aquí a pasar unas... No hay entendidas de nuevo. Si ya hemos empezado. Bueno, ya hemos empezado. Pero vamos a empezar de golpe. Vamos a ver cómo se juega este juego Santorini. Es muy sencillito. Aquí hemos hecho un pequeño montaje. Sí, aunque va a haber que destrozarlo, ¿no? Totalmente. Para iniciar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer... Bueno, vamos a jugar. Lo primero que vamos a hacer es enseñaros las reglas sencillas. Básicas. Las reglas iniciales. Sin jugar, sin usar las cartas de los dioses. Entonces. Vamos a sacar estas casitas. Esto empieza vacío. Empezamos con el tablero vacío. Y cada uno de nosotros va a tener nuestros dos constructores. Dos isleños aquí que están mazados y les gusta mucho construir. Y quieren ver quién construye mejor en Santorini. ¿Qué hacemos? Bueno, según las normas, según las reglas, el jugador inicial es el más joven. Así que creo que me toca a mí ser el jugador inicial. Va a ser que no. Perdón, perdón. Y lo que tiene que hacer es colocar sus dos muñequitos en dos cuadraditos del tablero. Eso es. Por ejemplo, aquí. Aquí, ya, aleatoriamente. Y yo, por ejemplo, después coloco mis dos muñecajos. Aquí y aquí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro turno? Cada uno en su turno debe, pero debe de... Obligatorio. Obligatorio. Del verbo de ver. Tiene que, debe, más... O sea, tiene que hacer un movimiento y una construcción. ¿Cómo te mueves? Te puedes mover a cualquiera de los cuadrados adyacentes. Tanto ortogonal como diagonalmente. Es decir, este muñequito que está en el centro se puede mover aquí, 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 aquí o aquí. Donde no se puede mover es en otra casilla donde ya haya un constructor, sea de quien sea. O en una casilla donde ya haya una cúpula. En la casilla de cúpula allí no puede entrar. O si hay dos alturas. Dos alturas o más. Solo puede moverse como máximo en la misma altura o hacia arriba a una altura. Es decir, esta es una altura... Ahí, me quito esto aquí. Una altura, dos alturas, tres alturas. Ese es el máximo. Bueno, y luego con la cúpula. Pues nuestro muñequito, nuestro constructor, podría moverse a este edificio. Podría subir aquí porque tiene una altura. Pero desde aquí no podría venir aquí directamente porque tiene dos alturas. ¿De acuerdo? Para subir siempre es como máximo a una altura por encima. De aquí sí puede venir aquí. ¿Vale? Y para bajar, pues no hay problema. Bajar se tira. Bajar puede tirarse desde... Bajar las escaleras. Dos alturas. Ah, bueno, sí, tiene escaleras, de verdad. No se tira. Lo que pasa es que no sabes subirlas. Para eso no hay problema. Una vez te has movido, ¿qué tienes que hacer? Construir. ¿Cómo construyes? Entonces, bueno, pues colocas de la misma forma en cualquiera de los cuadrados. Es que quiero decir hexágonos. En cualquiera de los cuadrados que te rodean, circundantes. Adyacentes. Puedes construir una parte del edificio. Si está vacío, pues puedes construir la base. Si está así, puedes construir la segunda planta. O incluso la tercera planta. O la cúpula. O la cúpula. Así de sencillo. Es que es así de sencillo. No hay más. No hay más reglas. A la cima de una torre de tres pisos. Esta torre, ¿ves? Este edificio completo. Tres pisos. Sin la cúpula. Si logras subir allí. Pero ojo. Ojo a lo que digo. Subir. Tienes que subir. Es decir, si por alguna... No construirlo. No, es que si por algún azar del destino tú estás aquí arriba. Por algún movimiento de algún dios especial que te ha desplazado hacia esa torre. Que puede ocurrir. Moverte aquí no has subido. Entonces no ganarías. Para ganar instantáneamente tienes que poder subir. De un piso dos a un piso tres. Cuando llegas a la cima de esa torre, has subido, ganas. ¿Y cómo pierdes también? Si llega un momento en el que tu muñeco no se puede mover. ¿Qué ocurre? Pues que pierdes. ¿Qué pierdes? Claro que pasa. Que si el otro muñeco yo me muevo aquí. Te meto a la cúpula. Y ya bloqueo. No puedes subir ahí a la cúpula. Eso va el juego. Bueno, ahora luego lo veréis mucho más sencillo en una partida que no se salga. Sí, echamos una rabidilla. Y ahora os vamos a contar qué son estas cartas de dioses. Bueno, antes de empezar a explicaros. Más o menos cómo funcionan las cartas de los dioses. Tengo que volver a Incident, que es un juego básicamente para dos jugadores. O sea, el juego está pensado en dos jugadores. Tiene como añadido esas dos figuras extras para un tercer jugador. Bueno, que jugaría igual. Se añade y ya está. O unas reglas para cuatro jugadores. Que bueno, es un apaño. Es un juego en equipo. Sí, es jugar por equipos. Cada jugador tendría su propia carta de dios. Y bueno, jugarían por turnos. Primero uno y luego el otro. O sea, se irían alternando los dos miembros del equipo. Simplemente es eso. O sea, es un pequeño parche que tampoco es que incida en nada en el juego. Bueno, vamos a contaros las cartas de dioses. Hay algunas cartas que, como veis aquí en la parte de arriba, nos viene un simbolito de tres o cuatro jugadores. Si vamos a jugar partidas con tres o cuatro jugadores, podremos usar solamente esas cartas, esos dioses. Hay algunos dioses que no tienen. Como este, por ejemplo, solo es para cuatro. Para tres jugadores no podrías usar ese dios. O estas que no tienen ninguno, pues solo valen para dos jugadores. Todas valen para dos jugadores. ¿Vale? Pero ese icono nos indica si se puede jugar o no con ellas. Pues porque sea un efecto muy potente o lo que sea. Bueno, según las normas te dice que tiene que haber un... ¿Cómo le llaman? Un challenger, ¿no? Que ese es un retador que elija tantas cartas, coja tantas cartas como jugadores. Y a partir de él, en sentido de su juego de reloj, pues el resto de jugadores vaya escogiendo un dios. Es decir, estamos jugando a Pablo y yo. Bueno, pues por los dos tendríamos esas dos cartas. ¿Cómo es así? Dos. Pues hala. Yo elijo estas dos. Pues Pablo, elijas tú una. Yo elijo otra. Y ya está. No hay mayor complicación. Ya cada uno queda como quiera. Al azar. Yo creo que es mejor al azar casi, ¿no? Sí, la verdad que... Y bueno, lo que nos van a hacer estas cartas, pues es darnos algunas habilidades especiales. Que se van a aplicar según nos diga la carta. Sí, en este caso estoy viendo que debe ser de quitar la cúpula o ir rompiendo el edificio. No, no, no. Por ejemplo, ese es Atlas, ¿no? Vamos a buscarle. Sí, Atlas. ¿Qué número es ese número? Abajo tenéis el numerito para que podáis buscarlo en el inicio de la mejor forma posible. Aquí viene el numerito. Vamos a ver. Sí. Este que nos indica, por ejemplo, pues que si tú eres Atlas, tienes sedios, vas a poder construir una cúpula en cualquier nivel. No tienes que esperar al tercer nivel. Yo pensaba que es que las rompías. O sea, puedes ir bloqueando ya a ese nivel. Digo, como sale un martillo, pues que las rompes, ¿no? O aquí la Demeter. Me ha hecho muchas gracias este nombre siempre. Demeter. 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 Demeter, ¿no? Pues digo, Demeter. Es simple que el mecanismo chupete. Bueno, pues esto dice que tu trabajador podrá construir una vez adicional, pero no en el mismo espacio. O sea, lo que hemos hecho antes, tú construyes a una de las zonas adyacentes, pues puedes construir en otra zona, otra más. Ah, qué chulo. Y simplemente, y los dioses, pues van así. A ver, saca uno otro. Venga, alguno que te guste el dibujito. A ver. Y lo buscamos y lo contamos. Hermes. Hermes nos dice que si tu trabajador no se ha movido hacia arriba o hacia abajo, es decir, cuando lo has movido, solo se ha movido dentro de la misma, ¿cómo se dice? Dentro de la misma planta, ¿no? Sí, de la misma altura. Eso, de la misma altura. Puede moverse todo lo que quiera. O sea, si tú estás aquí abajito, pues si estás en el suelo y todo esto está vacío, pues puedes moverte todo lo que quieras. Mientras no te muevas hacia arriba o hacia abajo. Vale. O sea, puedes moverte más o no moverte. O quédate ahí. O quédate ahí. A ver, búscame una más sencilla. Bueno, ya más sencilla no sé. Pues no te vayas tan... Uy, esta sí es que estropea la... Esta ya es complicada. Esta vez, la doce. Este es Ares. Este vez nos dice que es en el fin de tu turno. Claro, esto, el icono, la verdad es que no te ayuda. Tienes que tener el manual y poder tirar de él. Sí, porque ya habéis visto que yo digo una cosa y luego es otra. Ares nos dice que se juega al final de tu turno. Puedes retirar un bloque que no esté ocupado. Un bloque, no una cúpula. Eso sí que diferencia. Cuando los dioses hablan de bloques, se refieren a los pisos. Al primero, al segundo, al tercero. No a las cúpulas. Las cúpulas no son bloques. Pues puedes retirar un bloque adyacente al trabajador que no se ha movido. También puedes quitar tokens de ese bloque. Esto ya metes token, porque otros dioses te meterán tokens para otras cosas. Bueno, esto ya va añadiendo mayor complicación. Sin algunas cartillas más, si quieres. Mira aquí. Mira qué salado. Esta debe ser que ganas, porque tiene la corona esta de... Si estás en el segundo piso. El pan, a ver, ¿qué número tiene? El nueve. Sí, este te añade una condición de victoria. ¿Ves? Las condiciones de victoria son las mismas, pero los dioses te las pueden alterar o pueden añadir nuevas condiciones. En este caso, tú también ganas. O sea, tú, el dueño de este dios, ¿no? Pues también ganas si tu trabajador se mueve hacia abajo dos o más niveles. Jolín, este es muy bueno, ¿eh? Claro. Y el otro tiene que estar al pendiente de ti. Por eso, también te dicen que, bueno, cuando elijáis a los dioses, pues leáis estas reglas en voz alta para que todos los jugadores sean conscientes. Sepan lo que hacen, si no. Pues claro, si no, si Paula tiene el pan y si se mueve de dos y baja, también gana. Pues si no lo sabes. Pero ya está. Es ir construyendo alrededor ahí. Sí. Claro. Esto lo que te va a hacer es eso, es darle una mayor complejidad, ¿no? Meterle más variantes, más cositas. Sí. Con 30 cartas súper cookies, todas. Merece la pena, aunque se lo sea, por las ilustraciones. Sí, eso iba a decir que la ilustración es preciosa. Mira esta, bueno. Muy chula. Bueno, pues eso es todo. Yo creo que más o menos ya hemos... Ya podemos echar la partidita. Ahora podemos jugar, ¿no? Pero sin dioses. Vamos a jugar sencillo. Sí, sencillo. Para seguir metiéndonos más con nada. Para seguir practicando, ya llegará el momento de meter los dioses. Venga, a ver si te gano. A ver si te gano por fin. Ya veremos. Bueno, vamos a jugar una partida que es lo más fácil para que veáis cómo funciona el juego. Una partida a dos jugadores. Paula contra mí. Y sin dioses ni nada. La partida estándar normal para iniciar, para aprender. Como ya hemos dicho, el más joven empieza. Venga, Santos. Te daré el placer de sentirte joven por un día. No, no, no. Gracias. No. Por favor. Comienza tu huesa merced. Empiezo. Pues voy a poner mi muñequito aquí y mi otro muñequito aquí. Y yo pues voy a poner mi muñequito aquí y mi otro muñequito aquí. Mi otro constructora mágica. Pues comienzas. Empiezo. Primero se mueve. Se mueve uno de ellos. Así que se mueve aquí. Y construye en cualquiera de los adyacentes. Y construyo. Pues ya está. Ya ha terminado su turno. Ahora me toca a mí. Yo me muevo. Y construyo también. Yo me muevo. Y construyo. Yo muevo. Y construyo. Yo como veis me muevo en diagonal. Se puede mover y construir también. Y siempre construyes hacia arriba. Un piso más. Yo me muevo. Y construyo. Ah, qué bien. Qué carajote estás hecha. Pues yo también muevo. Ahora. Que crezca Santorini. Me muevo. Y construyo aquí. Sí. Muevo. Y construimos una planta base. Una planta uno. Se desplaza. Y construyo. Bien. Pues yo ahora me muevo. ¿Ves? Puedo subir hacia arriba un piso. Este es planta uno. Pues planta dos. Puedo subir. Y ahora construyo. Póndeme por aquí un planta tres. Que no llego, hermosa. Aquí, ¿no? Ahí, ahí. Pero te digo que me acerques unos pocos para acá. Sí, ¿no? Claro, para que lo tenga más cerquita. Ahí. ¿Ves? Ella de aquí no puede subir dos. Si no, ganaría inmediatamente. Pero bajo aquí. Y construyo. Ey, esto no es. Esto es. Ahí, ¿ves? Me ha cerrado. Se ha bajado aquí para construirme la cúpula. Y decir, ala. Ahí ya no subes. Ni para mí ni para ti. Pero yo ahí todavía no estoy encerrada. No, todavía no. Todavía no. Porque tienes todavía varias salidas. Bueno, incluso ahí se quita ese. Pero bueno, a ver. ¿Cómo hacemos esto ahora? Aquí. Hacércalo para acá. Venga. Si no, no llego. Que estoy muy canijo yo. Ya. Te toca. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues yo me juego aquí. Y construyo aquí. Eso sí. Esto no podéis decir. Venga, vamos a echar una rapidita. ¿Por qué? Sí, no. Sí, es muy... Rapidita. Es rápido esto. Rapidita, no sé yo. Es rápida. Es rápida. Es rápido. Ahora, venga. Criaturita. Venga, vea. Me muevo aquí. Y pongo aquí. Ah, no, qué tonto el culo. No me doy cuenta. Y pongo ahí. Eres maligna, ¿sabes, no? Muy mala, muy mala. Ahí pongo la planta 2 en mi... Muñequito ahí, mírala. Qué constructora están esas, no sé. Están cuadrados. ¿Ping? ¿Ping? ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo de creer. Como habéis visto, es un poco manta. Chas. Qué malo eres, eh. Ya me has ganado. No. ¿Por qué yo muevo hasta aquí? Es que no lo estáis viendo. Es que tiene aquí ya un muñequino atrás de aquí, escondido. El que se ha caído antes. Y me toca, ¿no? Sí. ¡Hala, hala, hala, hala! Pues mira, aquí... Y construyó la 3. ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¿Qué estáis esa? Y te pongo la torre. Eres un coñazo de mujer. Espera, voy a mirar cómo se ve esto. Es que no se nos está viendo aquí. ¿Se ven los muñequitos? Están por ahí escondidos. Venga. Es que complicado, qué complicación más grande. ¿Pero quieres dejar de encerrarme las construcciones? Pues deja de abrirlas. Nos vamos a quedar sin pisos. ¡Qué burla, Mar! ¡Paula! ¡Qué rabio me da esto, eh! ¡Toma ya! ¡Hala, qué! ¡Ea, muy bien! ¡Venga! Es que hace un rato que llevo yo pensando... Digo, no, ¿cómo hace? ¿Por qué no lo hace? Espera, no se ve, no se ve, no se ve. ¿Lo veis? No se ve, más o menos. Bueno, por ahí estoy, por ahí estamos. Por ahí andamos, ¿no? Por ahí andamos, ¿no? Por ahí andamos, venga. Ahí, súbete, venga, construye. ¡Chipirona! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, 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 ja! No contaban con mi astucia. Se ha dado cuenta, mi estrategia. Me he dado cuenta dónde ibas tú. Esta es posiblemente la primera victoria de Santos. Estamos a punto. Sí, ya la tiene ganada, ya eso es tuyo. ¡Ah! ¿Qué me has dejado? ¡Santos! ¿Cómo que Santos es? Mira. ¡No, quita, quita! Creo que yo quiero darle más emoción. Es verdad. Pero que esto va a ser más largo que la hora de la hora. Bueno, sí, venga, vamos, sigue tú, ya, venga. Venga, va. Pierde, honorablemente. Sí. Si te he dicho hasta lo que tenías que hacer. Sí, ya lo sé, es verdad. Es que me ha dado emoción. Iba a ponerla aquí casi, ¿no? Ya, ya te he visto. Venga, ya la que... Ahí yo me muevo aquí. No, espera, sí, da igual. Sí, ya. Sí, ya. Y yo, en mi movimiento, subo. ¡Eh, bueno, bueno! Es mi primera vez, he ganado, he ganado. Siempre que hagamos un vídeo de una partida, gano. ¡Qué bien! Es la única manera de la que ganamos. De la que gano yo. Si no... Tendremos que grabar más, entonces. Claro, para que gane yo una vez. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, cuéntanos tus impresiones, a ver este Santorini. ¿Cómo se ve? Pues ahí se ve bonito, está bonito la ciudad. Hemos creado aquí... He ganado, he ganado. Pues es un juego, la verdad, que es muy divertido. Como podéis ver, pues es de pensar. Tiene que apestecerte... Bueno, también te puede divertir mover el muñeco y ir a ver que cae. A ver que sale. Es muy tonto. Muy tonto. O sea, vamos a ver. Son dos reglas. Sí. Luego tenemos a los dioses que nos darán cosas más complicadas, ¿no? Como poder moverte dos veces o moverte y construir y volver a construir. O construir dos plantas de golpe. Cada dios va a tener unas cosas distintas. Pero es tan bonito que lo que hace es que entra por los ojos. Sí. Es que te lo comes. Es que es divertido ir poniendo las piecitas encima. El ver, el decir, ¡ay, que ya gano, que ya gano! Como le pasa a Santos, ¿no? Ya gano, ya gano. Pero es bonito porque son los edificios y ves aquí los edificios. Si en vez de edificios fuesen solo cubos cuadrados de madera que vas apilándolos, no sería tan cuqui. No llamaría la atención, no. No es tan cuqui. No sería tan chulo, no. ¿Y esto lo pintas ahora? O qué salado. Bueno, si están ya así encalados. Muy saladitos. Muy bonito, sí. Un juego que es lo que dices, que entra por los ojos, que es muy divertido. La verdad es que... Si no, y que te pide echarte otra. Ahora mismo Paula está rabiando, lo que pasa es que no lo dice porque como está grabando esto y no quiere quedar mal, pero quiere echarme otra ya. Por supuesto. Quiero la revancha. Pues se la concederé. Venga, eso es todo. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias por seguirnos, compartirnos, comentarnos. Apoyarnos. Apoyarnos en el canal, decirnos qué majestas sois. Y muchas gracias a Isaac otra vez por dejarnos el juego. Muchas gracias, Isaac, por dejarnos este precioso juego. Es que dan ganas de dejarlo ahí puesto, en la mesita de noche. Que ya echaremos alguna contigo. Sí, seguro. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.